Hola, soy Elizabeth, fundadora en Dexba. Nosotros simplificamos las finanzas para freelancers. Nuestra herramienta Dexba le permite a un freelancer retomar el control de su dinero y mejorar su salud financiera. Con esta herramienta tendrán tres etapas. La primera, verán el detalle de su flujo de dinero y estimaciones de impuestos a pagar. En la segunda, verán la evolución de su negocio freelance con distintas comparativas para verlas mensualmente o anualmente. Y finalmente, tendrán recomendaciones personalizadas en tiempo real para generar un negocio freelance que sea rentable. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que freelancers junto a su negocio aumenten su capacidad de ahorro para poder hacer frente a la volatilidad de ingresos. Además, verificamos tu precio neto por servicio, producto u hora para asegurarnos que tu negocio sea sostenible a largo plazo y genere un impacto positivo en tu economía de hogar. Así que, si tú eres un freelance como nosotros, ya sabes, y empieza a utilizar nuestra herramienta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.